Diez años han pasado desde este momento y los vecinos de Campillo y Torrecilla siguen sin soluciones. A día de hoy pues yo tengo que decir que estamos exactamente igual. Toda la zona se nos inunda y esto es una vez sí y la otra también. Sí que se ha avanzado lo que es la redacción de los cuatro proyectos necesarios para intentar contener las aguas y regular las avenidas. Unos daños que ascendieron a más de 100 millones de euros, 300 viviendas, 260 granjas y 10.000 hectáreas de tierra de labor. El agua baja siempre a tropel, anegando fincas, granjas, viviendas y todo lo que pilla a su paso. Pero mi casa se llevó, mi marido se paró a ayudar a los críos y entonces lo llevó. Los vecinos afectados exigen resultados. Se aceleren las actuaciones que hay previstas y sobre todo las imprescindibles como es un cauce y por lo menos la presa de Bejas. Nosotros queremos trabajo, queremos máquinas trabajando allí, queremos obras, queremos infraestructuras y hasta el momento pues eso nos ha dado. Quisiera que ya que comprometen las cosas pues que se hagan. Cada año organizan una marcha para reivindicar una solución inmediata. Obviamente por recordar a las víctimas de aquel día y segundo porque necesitamos hoy, todavía 10 años después, que nos hagan una solución. Que no se olvide lo que pasó en Campillo, Torrecilla, El Esparragal. Que no nos dejen en el olvido, que es que es verdad que cuando llueve todos los vecinos, que pasamos miedo, la verdad que sí. Ya que sienten miedo de que cualquier temporal se lleve de nuevo a sus casas. No pasa nada, si no pesa.